¿Qué pasa queridos lópatas? Bienvenidos a las notas del parche 10.9 de TFT. Vamos a ver qué cambios nos trae Rito para este nuevo parche porque vienen un montonazo de cosas y lo vamos a ver súper rápido en este pedazo de vídeo. A modo de resumen, el primer cambio que van a hacer los de Rito son con los objetos. Cuando tengamos toda la banca de objetos llena no podremos vender un campeón que porte un objeto porque no habrá espacio para dicho objeto. Así nos quedaremos con las ganas o habrá que empezar a dar objetos y no acumular tantísimos. Un cambio interesantísimo es el de tesoro sideral que ya venía yo comentando que hace que todos los monstruos y súbditos de rondas de PvE den un orbe de botín. ¿Por qué? Porque es súper injusto que no te tocase oro en las rondas iniciales y ahora sí pasará eso. Otro cambio, el Cúmulo Estelar, una galaxia que pueda aparecer y hace que campeones de rango 1, 2 y 3 que habrá en los carruseles sean de 2 estrellas. Por tanto, nos van a chetar. Vamos con mejoras y debilitaciones. Empezando por el gran buffo a Kha'Zix. Te recomiendo a Kha'Zix porque lo han buffado en los 3 niveles y es el dueño y señor de la composición que te voy a dejar aquí arriba en mi vídeo de Top 3 Builds que te recomiendo que te lo veas tras ver este, donde Kha'Zix es el puto amo y revienta a todos en una de las mejores composiciones del parche. El bueno de Zix también se va a ver buffado en sus 3 niveles al igual que comentamos con el monstruo abismal del vacío Kha'Zix. Interesante para que Zix pegue un poquito más fuerte. Aumenta el daño de habilidad también buffo para Rumble. Pero veremos que luego nerfean a los Metsha y por eso han intentado buffar a algún integrante individual, como en este caso es Rumble, para compensar. Nerfeaco directo a Sona, en el que ya no purifica todas las debilitaciones de los campeones con, por ejemplo, heridas graves, sino que solamente quita aturdimientos con la habilidad. Dicho nerfeo, lo intentan ajustar un poquito buffando la curación de habilidad de Zona. Nerfeo también a Yasuo muy grande porque ahora va a saltar al enemigo más lejano dentro de su rango de ataque más 2 hexes, en lugar de saltar al enemigo con más objetos. Esto va a hacer que tener un Yasuo al 3 no te carrilera antísimo la partida y destroce al carry enemigo más fuerte. Ahora va a haber que jugar mejor con el posicionamiento de Yasuo porque es un nerfeo bastante tocho. Casi igual de tocho es el nerfeo para Gerardo. Cherad disminuye el daño de habilidad, así como el porcentaje de daño colateral, lo cual va a hacer que Gerardo no se ponga en modo diablo y empiece a disparar sin parar. Se ven mejorados campeones como Fiora, Leona, Malphite, Twister Fate, Jinx y Annie. Vamos con las sinergias de este nuevo parche. ¿Qué cambios hay? Para empezar, en peleador, ajustan bonificación de puntos de vida, pasando de 300 a 350 en early y de 700 a 650 en late para 4 peleadores. Casi no se va a notar, pero sí se notará la de pistolero en donde van a pasar de 6 ataques adicionales a 5 en la de grado 2. Es decir, la máxima, 4 pistoleros. Estrella Oscura, merecidísimo el nerfeo. Disminuyen el daño de ataque y poder de habilidad de todos los Estrellas Oscura, en especial de ese Jinx, de ese Gerardo, que tanto estaban spameando las composiciones de Dark Star. Se ven nerfeados su daño. Lo contrario ocurre a los Vanguardia. Vanguardia era muy débil y ha embufado la sinergia de dos Vanguardia de 60 a 125 de armadura, por lo que ahora es una opción muy interesante para ese juego temprano y juego medio para transicionar incluso a late. Van a estar más fuertes esos Vanguardias en el juego temprano. El ajuste de Crono ahora da velocidad de ataque de 15% estable y va cambiando los segundos a la cual esa velocidad se refresca y aumenta. Además, vamos a empezar ya en el segundo cero con la primera bonificación de ese nuevo Crono. Esto, a grosso modo, lo que hace es en early potenciar mucho la velocidad de ataque de los Cronos con respecto al parche anterior, pero en late va a caer y va a ser como un mini nerfeo. No obstante, está muy bien ese cambio y se va a poder seguir jugando. Piloto Mecha disminuye maná otorgado a los pilotos de 25 a 0. Nerfeo, primer nerfeito para los Mecha. Y aquí viene el tocho. Disminuye puntos de vida base de 1800 a 1500 en la vida del piloto Mecha. También muy merecido porque se spameaba también muchísimo esos Mecha. Muy, muy rotos. Y como norma general, debilitaciones a Celestial, un poco también a Cibernéticos, también a Blademaster en la última sinergia, Guardia Estelar, Hechiceros, Protectores, Rebeldes y Valkiria. Vamos con los objetos. ¿Qué cambios hay en este parche? Pues el cambio más evidente es el de capa mercurial. Y es un nerfeo que hace que disminuya la duración del escudo por el cual eres inmune a CC de 15 segundos a 10 segundos, por lo cual vas a perder 5 segundos de invulnerabilidad. Aquí tenéis un resumen con los cambios. Podéis pausar el vídeo por si queréis comprender mejor el resumen. Y comentar que han añadido contenido nuevo a modo de personalizar las galaxias y el plantel de juego en este nuevo parche de TFT. Y eso sería todo, queridos ludópatas. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros y dar likes para que siga creciendo y trayendo material cada vez mejor para vosotros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.